historia de un alma capítulo 3 cuando leonía dejó el internado tenía yo ocho años y la reemplacé en la abadía he oído decir con frecuencia que los años pasados en el colegio son los mejores y más felices de la vida no lo fueron para mí los cinco años que allí pasé fueron los más tristes de mi vida si no hubiese tenido conmigo a mi querida selina no hubiera podido quedarme ni un mes sin caer en enfermedad la pobre florecilla había estado acostumbrada a hundir sus frágiles raíces en una tierra escogida expresamente hecha para ella por eso le pareció muy duro encontrarse entre flores de toda especie a menudo con raíces muy poco delicadas y verse obligada a buscar en una tierra común la savia necesaria para su subsistencia me había dado cuenta tan buena instrucción madre querida que al llegar al internado era la más adelantada de las niñas de mi edad me pusieron en una clase donde todas las alumnas eran mayores que yo una de ellas de unos 13 o 14 años era poco inteligente pero sin embargo sabía imponerse a las alumnas y hasta las maestras viéndome tan pequeña casi siempre la primera de la clase y querida por todas las religiosas me tuvo envidia cosa bien disculpable en una pupila y me hizo pagar de mil maneras mis pequeños éxitos con mi modalidad tímida y delicada no sabía defenderme y me con y me contentaba con llorar sin decir nada sin quejarme ni siquiera a usted pero no tenía suficiente virtud para sobreponerme a estas miserias de la vida y mi pobre corazoncito sufría mucho felizmente cada tarde volvía al hogar paterno y entonces mi corazón se esponjaba saltaba las rodillas de mi rey diciéndole las notas que había sacado él me daba un beso que me hacía olvidar todas las penas con cuánta alegría anuncié el resultado de mi primera composición una composición de historia sagrada me faltaba un solo punto para tener el máximo pues no había sabido el nombre del padre de moisés por lo tanto era la primera y traía una linda condecoración de plata en recompensa papá me dio una bonita moneda de 20 centavos que puse en una caja que fue destinada a recibir casi todos los jueves una nueva moneda siempre del mismo valor de esa caja sacaba la limosna que en algunas grandes fiestas quería dar de mi bolsillo en la colecta ya para la propagación de la fe u otras obras semejantes paulina encantada con el buen éxito de su alumnita me regaló un lindo arco animándome a proseguir siendo muy estudiosa esta pobre niña tenía una real necesidad de estas alegrías familiares sin ellas la vida del internado le hubiera resultado por demás dura todos los jueves por la tarde teníamos tiempo libre pero no eran como los de paulina porque no estaba en el mirador con papá tenía que jugar no con mi celina lo que me gustaba cuando estaba solita con ella sino con mis primitas y las chicas de maude londe para mí era un verdadero sufrimiento pues al no ser al no saber jugar como todas no resultaba una compañera agradable sin embargo hacía todo lo posible por imitarlas sin conseguirlo y me aburría mucho sobre todo cuando tenía que pasarme toda la tarde bailando cuadrillas lo único que me gustaba era ir al jardín de estrella entonces era la primera en todo cortando flores a profusión y sabiendo descubrir las más lindas despertaba la envidia de mis compañeritas lo que también me gustaba era jugar sola con la pequeña maría cosa que ocurría rara vez al no tener a su lado a selina maude londe que la arrastraba a juegos corrientes me dejaba en libertad para elegir y yo elegía un juego enteramente nuevo marí y teresa se convertían en dos solitarios cuyo único haber era una pobre choza un campito de trigo y algunas verduras para cultivar su vida era una contemplación continua es decir que uno de los solitarios reemplazaba al otro en la oración cuando tenía que darse a la vida activa todo ocurría en perfecto acuerdo en silencio y con un estilo enteramente religioso cuando venía mi tía a buscarnos para pasear continuábamos nuestro juego hasta en la calle los dos solitarios rezaban juntos el rosario utilizando sus dedos para no poner de manifiesto su devoción al público indiscreto sin embargo cierta vez el solitario más joven se olvidó habiendo recibido una masita para su merienda antes de comerla trazó una gran señal de la cruz lo que hizo reír a todos los profanos del siglo maría y yo estábamos siempre de acuerdo teníamos tan exactamente los mismos gustos que cierta vez nuestra unión de voluntades se extralimitó una tarde que regresábamos de la abadía dije a maría guíame voy a cerrar los ojos yo también lo quiero cerrar me respondió dicho y hecho sin discutir cada una hizo su voluntad andábamos por la acera no teníamos por qué temer a los coches después de un agradable paseo de algunos minutos y de haber saboreado las delicias de caminar sin ver dónde pisaban las dos aturdidas tropezaron juntas y cayeron sobre unos cajones colocados en la puerta de un negocio o mejor dicho los hicieron caer enojadísimo el dueño salió para levantar su mercancía las dos ciegas voluntarias se habían levantado por sus propios medios y caminaban a grandes pasos con los ojos bien abiertos oyendo los justos reproches de juana estaba tan enojada como el comerciante por eso en penitencia resolvió separarnos y desde ese día maría y selena fueron juntas mientras yo marchaba con juana esto puso fin a nuestra demasiado grande unión de voluntades y no perjudicó a las mayores quienes por el contrario jamás pensaban lo mismo y disputaban durante todo el camino de este modo la paz fue completa nada he dicho hasta ahora de mi intimidad con selena a si hubiera que contarlo todo no podría terminar en lisieux se habían invertido los papeles selena se había vuelto pícara y teresa era una niñita muy suave pero llorona al exceso esto no impedía que selena y teresa se quisiesen cada vez más a veces había algunas pequeñas discusiones pero no eran graves en el fondo siempre pensaban lo mismo puedo decir que mi querida hermanita nunca me hizo sufrir al contrario fue para mí como un rayo de sol dándome siempre alegría y consuelo quién podrá expresar con cuánta intrepidez me defendía en la abadía cuando se me acusaba cuidaba tanto de mi salud que algunas veces me fastidiaba lo que no me fastidiaba era mirar cómo se divertía ponía en fila todas nuestras muñequitas y les daba clases como una hábil maestra sólo que tenía buen cuidado de que sus hijas siempre fueran juiciosas mientras que a las mías las mandaba afuera con frecuencia a causa de su mala conducta me contaba todo lo nuevo que acababa de aprender en su clase lo que me divertía mucho y yo la miraba como un pozo de ciencia yo había recibido el título de hijita de selena por eso cuando se enojaba conmigo su mayor muestra de descontento era decirme ya no eres mi hijita se acabó me acordaré siempre de esto entonces lo único que sabía hacer era llorar como una magdalena suplicándole que me mirase aún como su hijita pronto me besaba y me prometía no acordarse ya de nada para consolarme ella tomaba una de sus muñecas y le decía querida dale un abrazo a tu tía una vez la muñeca se apresuró tanto para abrazarme tiernamente que me metió sus dos bracitos en la nariz selena no lo había hecho a propósito me miraba estupefacta con la muñeca colgando de mi nariz la tía no tardó en rechazar los abrazos demasiado tiernos de su sobrina y se puso a reír con todas sus ganas de una aventura tan singular lo más divertido era vernos comprar nuestros regalos de año nuevo juntas en el bazar cuidadosamente nos escondíamos una de la otra teníamos sólo 50 centavos con los cuales debíamos comprar por lo menos cinco o seis objetos diferentes había que ver quién compraría las más lindas cosas encantadas con nuestras compras esperábamos con impaciencia el primer día del año para darnos mutuamente nuestros magníficos regalos la que se despertaba primero se apresuraba a desearle feliz año nuevo a la otra luego nos dábamos los regalos y cada una se extasiaba ante los tesoros comprados por 50 centavos estos regalitos nos alegraban casi tanto como los hermosos regalos de año nuevo de mi tío por otra parte eso no era más que el comienzo de las alegrías ese día nos vestíamos muy rápido y nos quedábamos al acecho para saltar al cuello de papá en cuanto salía de su cuarto resonaban gritos de alegría en toda la casa y el pobre papá parecía feliz de vernos tan contentas los regalos que maría y paulina daban a sus hijitas no eran de gran valor pero les proporcionaban una gran alegría es que a esa edad no conocíamos el hastío nuestra alma se abría en toda su frescura como una flor feliz al recibir el rocío matinal nuestras corolas se balanceaban al soplo de la misma brisa y lo que era alegría o pena para la una lo era también para la otra ciertamente nuestras alegrías eran comunes y así lo experimenté en el hermoso día de la primera comunión de mi querida selina no iba yo todavía a la abadía pues sólo tenía siete años pero he conservado en mi corazón el dulcísimo recuerdo de la preparación que usted madre querida le había hecho hacer a selina todas las tardes la tomaba sobre sus rodillas y le hablaba del gran acto que iba a realizar yo escuchaba ávida de prepararme también pero frecuentemente usted me decía que me fuera porque yo era muy chica entonces me afligía mucho y pensaba que cuatro años no era demasiado para prepararse a recibir a dios una tarde le oí decir que a partir de la primera comunión había que empezar una vida nueva inmediatamente tomé la resolución de no esperar hasta ese día sino de empezar al mismo tiempo que selina nunca me había dado cuenta que la quería tanto como durante su retiro de tres días era la primera vez en mi vida que estaba lejos de ella y no me acostaba en su cama el primer día olvidando que ella no volvería había guardado yo un manojito de cerezas que papá me había comprado para comerlo con ella y al ver que no regresaba me puse muy triste papá me consoló diciéndome que me llevaría a la abadía al día siguiente a ver a mi selina y que le daría otro manojo de cerezas el día de la primera comunión de selina dejó en mí una impresión semejante al de la mía al despertarme una por la mañana solita en la ancha cama me sentí inundada de alegría es hoy llegó el gran día no me cansaba de repetir estas palabras me parecía que era yo quien iba a ser mi primera comunión creo haber recibido grandes gracias ese día y lo considero como uno de los más hermosos de mi vida he retrocedido un poco para recordar este dulce y delicioso recuerdo ahora debo hablar de la dolorosa prueba que destrozó el corazón de teresita cuando jesús le arrebató a su querida mamá su paulina tan tiernamente amada cierta vez había dicho a paulina que yo quería ser solitaria irme con ella a algún lejano desierto ella me había respondido que mi deseo era también el suyo pero que esperaría a que yo fuese mayor para partir juntas por cierto que no hablaba en serio pero teresita lo había tomado en serio por eso cuál no sería su dolor cuando un día oyó a su querida paulina con conversar con maría acerca de su próxima entrada al carmelo yo no sabía que era el carmelo pero comprendí que paulina me iba a dejar para entrar en un convento comprendía que no me esperaría y que yo perdería a mi segunda madre cómo podría expresar la angustia de mi corazón en un instante comprendí que es la vida hasta entonces no me había parecido tan triste pero ahora se me presentó en toda su realidad vi que no es más que sufrimiento y separación continua derramé lágrimas muy amargas pues no comprendía aún la alegría del sacrificio era débil tan débil que considero una gran gracia haber podido soportar un dolor que parecía estar muy por encima de mis fuerzas si me hubiese enterado poco a poco de la partida de mi paulina querida tal vez no habría sufrido tanto pero al saberlo por sorpresa fue como si una espada se me hubiera clavado en mi corazón me acordaré siempre madre querida con cuánta ternura me consoló luego me explicó la vida del carmelo que me pareció muy hermosa al repasar en mi espíritu todo lo que me dijo comprendí que el carmelo era el desierto donde dios quería que yo también me escondiese lo comprendí tan profundamente que mi corazón no dudó lo más mínimo no era imaginación de niña que se deja arrastrar sino la certeza de un llamado divino yo quería ir al carmelo no por paulina sino sólo por jesús pensé muchas cosas que las palabras no pueden expresar pero que dejaron en mi alma una gran paz al día siguiente confié mi secreto a paulina quien considerando mis deseos como voluntad del cielo me dijo que pronto iría con ella a ver a la madre priora del carmelo y que tendría que decirle lo que dios me daba a entender fue elegido un domingo para esta solemne visita grande fue mi perplejidad cuando me dijeron que maría g tenía que quedarse conmigo ya que yo era todavía muy pequeña para ver a las carmelitas sin embargo era necesario que yo encontrase la manera de quedarme sola esto es lo que se me ocurrió le dije a maría que ya que teníamos el privilegio de ver a la madre priora teníamos que ser muy amables y educadas y para ello debíamos confiarle nuestros secretos por lo tanto una y otra saldríamos por turno un momentico para dejar a la otra sola maría me creyó al pie de la letra y a pesar de su repugnancia de confiar secretos que no tenía nos quedamos solas una después que la de la otra junto a nuestra madre después de haber oído mis grandes confidencias la madre querida de gonzaza creyó en mi vocación pero me dijo que no se recibían postulantes de nueve años y que había que esperar hasta mis 16 me resigné a pesar de mi vivo deseo de entrar lo antes posible y de hacer mi primera comunión el día de la toma de hábito de paulina ese mismo día recibí cumplidos por segunda vez en mi vida sor Teresa de San Agustín vino a verme y no se cansaba de decirme que era muy simpática yo no contaba con venir al carmelo a recibir elogios por eso después de lo del locutorio le repetía a dios incesantemente que era sólo por él que quería ser carmelita procuré aprovechar bien de la presencia de mi paulina querida durante las pocas semanas que permaneció aún en el mundo cada día selina y yo le comparaba le comprábamos una masita y bombones pensando que pronto no los comería más estábamos siempre a su lado sin dejarle un minuto de descanso por fin llegó el 2 de octubre día de lágrimas y de bendiciones en el que Jesús cortó la primera de sus flores que sería la madre de las que vendrían a reunírsele pocos años después veo todavía el lugar donde recibí el último beso de paulina después mi tía nos llevó a todas a misa mientras papá subía a la montaña del carmelo a ofrecer su primer sacrificio toda la familia lloraba de modo que al vernos entrar a la iglesia la gente nos miraba asombrada pero eso no me importaba y no me impedía seguir llorando creo que si todo se hubiese desmoronado a mi alrededor no habría prestado la menor atención miraba al purísimo cielo azul y me sorprendía de que el sol pudiese brillar con tanto esplendor mientras mi alma estaba sumida en la tristeza tal vez madre querida le parezca que exagero la pena que sentí ciertamente me doy cuenta de que no debía haber sido tan grande puesto que albergaba la esperanza de volverme a encontrar con usted en el carmelo pero mi alma estaba muy lejos de estar madura y habría de pasar por numerosas crisoles antes de alcanzar la meta tan deseada el 2 de octubre era el día fijado para retornar a la abadía tuve pues que leí a pesar de mi tristeza por la tarde mi tía vino a buscarnos para ir al carmelo y vi a mi paulina querida detrás de las rejas cuánto he sufrido en ese locutorio del carmelo puesto que estoy escribiendo la historia de mi alma debo decir todo a mi madre querida y confieso que los sufrimientos que habían precedido a su entrada no fueron nada en comparación con los que siguieron todos los jueves íbamos en familia al carmelo yo acostumbraba conversar de corazón a corazón con paulina conseguía con gran trabajo dos o tres minutos al fin de la visita por supuesto que los pasaba llorando y me iba con el corazón destrozado no comprendía que por delicadeza con mi tía usted le dirigiera preferentemente la palabra a juana y a maría en vez de hablarles a sus hijitas no comprendía y en el fondo mi corazón me decía paulina está perdida para mí es sorprendente ver cuánto creció mi espíritu en medio del sufrimiento creció hasta tal punto que no tardé en caer enferma la enfermedad que me atacó provenía ciertamente del demonio furioso porque usted había entrado el carmelo quiso vengar en mí el daño que nuestra familia le infligiría en el futuro él ignoraba en pero que la dulce reina del cielo velaba sobre su frágil florecilla que le sonreía desde su trono en el cielo y se disponía a hacer cesar la tempestad en el momento en que su flor se fuese a quebrar sin remedio hacia fines del año fui presa de un dolor de cabeza continuo pero que casi no me hacía sufrir podía proseguir mis estudios y nadie se preocupaba por mí esto duró hasta la pascua de 1883 como papá se había ido a París con María y Leonía mi tía me llevó a su casa con Celina una tarde mi tío se puso a conversar conmigo acerca de mamá y del tiempo pasado con una bondad tal que me convovió profundamente y me hizo llorar entonces dijo que yo era demasiado sensible que necesitaba distraerme y junto con mi tía resolvió proporcionarme algún pasatiempo durante las vacaciones de pascua esa tarde teníamos que ir al círculo católico pero a mi tía le pareció que yo estaba muy cansada y me hizo acostar al desvestirme me tomó un temblor extraño y mi tía creyendo que tenía frío me envolvió en frazadas y me rodeó de botellas calientes pero nada pudo disminuir mi agitación que duró casi toda la noche mi tío al regresar del círculo católico con mis primas y Celina se sorprendió mucho de encontrarme en ese estado que él juzgó ser muy grave pero no quiso decir nada para no asustar a mi tía al día siguiente fue en busca del doctor Nota quien como mi tío juzgó que yo tenía una enfermedad muy grave que jamás había atacado a una niña de tan corta edad todos estaban consternados mi tía tuvo que dejarme en su casa y me cuidó con una solicitud verdaderamente maternal cuando papá volvió de París con mis dos hermanas mayores Amada los recibió con cara tan triste que María creyó que yo había muerto pero esta enfermedad no era para llevarme a la muerte más bien era como la de Lázaro para que Dios fuera glorificado lo fue en efecto por la conformidad admirable de mi pobre papá que creyó que su hijita se volvería loca o moriría lo fue también por la de María cuánto sufrió María por mi causa cuánto le agradezco todos los cuidados que me prodigó tan desinteresadamente su corazón le dictaba lo que yo necesitaba verdaderamente un corazón de madre sabe mucho más que el de un médico sabe adivinar lo que conviene a la enfermedad de su hijo la pobre María se vio obligada a venir a instalarse en casa de mi tío pues en ese momento era imposible trasladarme a los buisonnets entre tanto se acercaba la toma de hábito de Paulina evitaban mencionarla en mi presencia pues sabían la pena que sentía por no poder ir pero yo hablaba de ello a menudo diciendo que estaría bien como para ir a ver a mi Paulina querida así fue Dios no me quiso negar este consuelo o mejor dicho quiso consolar a su querida prometida que tanto había sufrido por la enfermedad de su hijita he observado que Jesús no quiere probar a sus hijos en el día de sus esponsales esta debe ser una fiesta sin nubes un anticipo de los gozos del paraíso no lo ha mostrado ya cinco veces pude pues abrazar a mi madre querida sentarme en sus rodillas y colmarla de caricias pude contemplarla encantadora en su blanco vestido de novia fue un día luminoso en medio de mi oscura prueba pero ese día pasó muy rápido pronto tuve que subir al coche que me llevó muy lejos de Paulina muy lejos de mi Carmelo querido llegamos a los buisonnets me hicieron acostar a pesar mío pues yo aseguraba estar perfectamente curada y no necesitar ya ningún cuidado ay estaba solo al comienzo de mi prueba al día siguiente tuve una recaída y la enfermedad se tornó tan grave que según los cálculos humanos no podría sanar no sé cómo describir tan extraña enfermedad ahora estoy persuadida de que era obra del demonio pero por mucho tiempo después de haberme sanado creí haber fingido mi enfermedad y esto constituyó un verdadero martirio para mi alma se lo manifesté a María quien me tranquilizó lo mejor que pudo con su bondad acostumbrada lo dije en confesión y también a mi confesor intentó tranquilizarme diciéndome que no era posible haber simulado estar enferma hasta tal punto Dios que quería sin duda purificarme y sobre todo humillarme me dejó este martirio íntimo hasta mi entrada en el Carmelo donde el Padre de nuestras almas me quitó como con la mano todas mis dudas y desde entonces quedé perfectamente tranquila no es sorprendente que haya temido haberme hecho pasar por enfermedades sin estarlo realmente pues decía y hacía cosas que no pensaba casi siempre parecía delirante pronunciando palabras sin sentido y sin embargo estoy segura de no haber estado privada un solo instante del uso de mi razón a menudo parecía desvanecida sin hacer el menor movimiento entonces me hubiera dejado hacer todo lo que hubiesen querido aunque fuera a matarme sin embargo oía todo lo que se decía a mi alrededor y todavía hoy me acuerdo de todo una vez me ocurrió que estuve largo tiempo sin poder abrir los ojos y cuando me encontré sola los abrí por un instante creo que el demonio había recibido un poder exterior sobre mí pero que no podía acercarse a mi alma ni a mi espíritu salvo para inspirarme terrores grandísimos de ciertas cosas que por ejemplo de remedios muy sencillos que en vano trataban de conseguir que aceptara pero si Dios lo permitía al demonio que se me acercara me enviaba también ángeles visibles María estaba permanentemente junto a mi cama cuidándome y consolándome con la ternura de una madre jamás manifestó el menor fastidio y sin embargo yo la mortificaba mucho pues no soportaba que se alejase de mí era necesario sin embargo que fuese a comer con papá pero yo no dejaba de llamarla mientras estaba ausente Victoria que me cuidaba entre tanto se veía obligada a veces a ir en busca de mi madre querida como yo la llamaba cuando María quería salir era preciso que fuese para ir a misa o bien para ver a Paulina entonces yo no decía nada mi tío y mi tía eran también muy buenos conmigo mi querida tía venía todos los días a verme y me traía mil golosinas otras personas amigas de la familia vinieron también a visitarme pero yo supliqué a María que les dijese que no quería recibir visitas me disgustaba ver a personas sentadas alrededor de mi cama como una ristra de cebollas y mirándome como un bicho raro la única visita que me gustaba era la de mi tío y mi tía no podría decir cuánto creció mi cariño para con ellos desde esta enfermedad comprendí mejor que nunca que no eran para nosotros parientes ordinarios nuestro pobre papá tenía mucha razón cuando frecuentemente nos repetía las palabras que acabo de escribir más tarde comprobé que no se había equivocado y ahora seguramente protege y bendice a quienes le prodigaron tan generosos cuidados yo estoy aún en el destierro y no sabiendo demostrar mi agradecimiento no tengo más que un medio para aliviar mi corazón rezar por parientes que amo tanto que fueron y todavía lo son tan buenos para conmigo Leonía era también buena conmigo intentaba distraerme lo mejor que podía algunas veces se contristaba porque se daba cuenta de que María no podía ser reemplazada junto a mí y mi Celina querida que es lo que no ha hecho por su Teresa los domingos en vez de salir de paseo venía a encerrarse horas enteras con una pobre niñita que parecía idiota verdaderamente era necesario mucho amor para no huir de mí mis queridas hermanitas cuántos las hice sufrir nadie les había causado tantas penas como yo y nadie había recibido tanto amor como el que ustedes me prodigaron felizmente tendré el cielo para vengarme mi esposo es muy tierno y yo sacaré de sus tesoros de amor a fin de devolverle cien veces más por todo lo que han sufrido por mi causa durante mi enfermedad mi mayor consuelo era recibir una carta de Paulina la leía la releía hasta saberla de memoria una vez usted me envió un reloj de arena y una de mis muñecas vestidas de carmelita es casi imposible expresar mi alegría mi tío no estaba contento decía que en vez de hacerme pensar en el carmelo había que alejarlo de mi mente pero yo por el contrario sentía que era la esperanza de ser un día carmelita lo que me hacía vivir lo que me gustaba era trabajar para Paulina le hacía trabajitos en cartulina y mi mayor ocupación era tejer coronas de margaritas y de no me olvides para la Santísima Virgen estábamos en el hermoso mes de mayo toda la naturaleza se hornaba de flores y respiraba alegría solo la florecilla languidecía y parecía marchita para siempre sin embargo tenía junto a sí un sol ese sol era la estatua milagrosa de la Santísima Virgen que le había hablado dos veces a mamá y a menudo la florecilla se volvía su corola hacia ese astro bendito un día vi que papá entraba en el cuarto de María donde yo estaba acostada le dio algunas monedas de oro con una expresión de inmensa tristeza y le dijo que escribiese a París pidiendo que se dijeran misas en honor de Nuestra Señora de las victorias para que sanase su hijita cuánto me conmovió ver la fe y el amor de mi rey querido hubiera querido poder decirle que ya estaba curada pero ya le había dado bastante falsas alegrías y no era mi deseo los que podían hacer un milagro pues un milagro hacía falta para sanarme un milagro hacía falta y fue Nuestra Señora de las victorias quien lo hizo un domingo durante la novena de misas María se fue al jardín dejándome con Leonía que leía junto a la ventana a los pocos minutos empecé a llamar muy bajito mamá mamá Leonía que estaba acostumbrada a oírme llamar siempre así no me hizo caso esto duró largo rato entonces llamé más fuerte y por fin María volvió la vi perfectamente entrar pero no podía decir que la reconocía y continuamente llamando cada vez más fuerte mamá yo sufría mucho por esta lucha forzosa e inexplicable y María sufría tal vez más que yo después de vanos esfuerzos por demostrarme que estaba junto a mí se arrodilló junto a mi cama con Leonía y Celina luego volviéndose hacia la Santísima Virgen y rogándole con el fervor de una madre que pide la vida de su hija María obtuvo lo que tanto deseaba no encontrando ningún socorro en la tierra la pobrecita Teresa también se había vuelto hacia su madre del cielo y le rogaba de todo corazón que tuviese por fin piedad de ella de repente la Santísima Virgen me pareció hermosa tan hermosa que nunca había visto nada semejante su rostro irradiaba bondad y ternura inefable pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen entonces todas mis penas se desvanecieron dos gruesas lágrimas brotaron de mis ojos y corrieron silenciosamente por mis mejillas pero eran lágrimas de purísimo gozo pensaba la Santísima Virgen me ha sonreído qué feliz soy pero jamás se lo dije a nadie pues entonces mi felicidad desaparecería sin ningún esfuerzo bajé la vista y vi a María que me miraba con cariño estaba emocionada y parecía sospechar la gracia que la Santísima Virgen me había concedido a ella a sus ruegos conmovedores debía yo la gracia de la sonrisa de la Reina del Cielo al ver mi mirada fija en la Santísima Virgen se había dicho Teresa está curada si la florecilla iba a renacer a la vida el rayo luminoso que la había reanimado ya no dejaría de prodigarle sus favores no actuó de golpe sino lentamente suavemente hizo que su flor se levantara y la fortificó de tal manera que cinco años después florecería en la montaña fértil del Carmelo como ya lo dije María había intuido que la Santísima Virgen me había concedido alguna gracia secreta por eso cuando estuvimos a solas me preguntó qué había visto y no pude resistir a sus preguntas tan cariñosas e insistentes asombrada al ver que mi secreto había sido descubierto sin que yo lo hubiese revelado lo confié por entero a mi querida María ay cómo lo había presentido mi felicidad iba a desaparecer y se cambiaría en amargura durante cuatro años el recuerdo de la gracia inefable que había recibido fue para mí una verdadera pena interior sólo a los pies de Nuestra Señora de las Victorias volvería a encontrar mi felicidad que entonces me fue devuelta en toda su plenitud hablaré más tarde de esta segunda gracia de la Santísima Virgen ahora tengo que contarle madre querida cómo mi gozo se cambió en tristeza María después de haber escuchado el relato ingenuo y sincero de mi gracia me pidió permiso para contarlo en el Carmelo no podía negarme a ello en mi primera visita a ese Carmelo querido me llené de alegría al ver a mi querida Paulina con el hábito de la Santísima Virgen fue un momento muy dulce para ambas teníamos tantas cosas que decirnos que yo no podía decir nada mi corazón estaba demasiado lleno también estaba allí la buena madre María de Gonzaga dándome mil muestras de afectos vi también a otras hermanas y en presencia de ellas me preguntaron acerca de la gracia que había recibido inquiriendo si la Santísima Virgen llevaba al niño Jesús o si estaba muy iluminada etcétera todas estas preguntas me causaron turbación y pena yo solo podía decir una cosa la Santísima Virgen me había parecido muy hermosa y yo la había visto que me sonreía solo su cara me había llamado la atención por eso al notar que las carmelitas se imaginaban otra cosa muy diferente mis penas interiores acerca de mi enfermedad ya comenzaban me figuré que había mentido sin duda si hubiese guardado mi secreto habría conservado también mi felicidad pero la Santísima Virgen permitió ese tormento para bien de mi alma tal vez sin él habría tenido algún pensamiento de vanidad mientras que tocándome en suerte la humillación no podía mirarme a mí misma sin experimentar un profundo horror ah lo que he sufrido solo podré decirlo en el cielo no 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 no